Hola amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy quiero compartir con ustedes una salsa presto. Para esta receta vamos a necesitar 2 onzas de pine nut, 2 ajos, 2 onzas y media de queso parmesano, 3 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta para sazonar y por supuesto hojas de beisón. De estas hojas vamos a utilizar 3 onzas de estas hojas, que son más o menos como unas 20 hojas. Tenemos que lavarla y secarla muy bien. Ahora vamos a proceder a cortar nuestros ajos, machacarlos bien y a cortarlos. Entonces necesitamos un procesador de estos. Yo tengo este chiquito, si ustedes tienen el grande pues es mucho más fácil. Bueno, aquí ya corté las hierbas, las beisos y el ajo. Ahora vamos a tostar un poco las pine nut. Bueno, tostamos. Ellas empiezan a sudar rápidamente, como pueden ver ahí. Lo que no queremos es que se quemen mucho, o sea que queden un poquito nada más tostadita. Bueno, luego se le añade el ajo. Esta es la consistencia que estamos buscando. Colocamos nuestras hojitas y comenzamos. Bueno, luego se le añade el ajo y un poquito de aceite. Voy a cambiarlo de este procesador a la otra porque no me está funcionando muy bien. Bueno, y así nos queda nuestra salsa presto. Yo la voy a utilizar con una pasta. Como ya les dije anteriormente, esto lo pueden utilizar con carne roja, con carne blanca, pescado. Es con lo que ustedes desean combinar esta salsa, este presto. Voy a mostrarles más adelante cómo termina el plato. Pero este es el concepto de nuestra salsa. Bueno, y así termina nuestra pasta. Estas son unos lingüinis. Lo que hice fue como un gravy. Entonces al gravy le añadí la presto. No le añadí mucho. Entonces esto es a opción de las personas. Cómo le guste la pasta así con mucha salsa o con poca. Quedó muy rica. Yo les recomiendo que hagan este presto. Si no le gusta mucho el ajo, les recomiendo que le pongan solamente un ajo. Yo estaba pensando ponerle uno solo y pues me decidí a ponerle los dos ajos y quedó un poco picoso. Así que tengan cuidado con eso cuando vayan a elegir los ajos. Si van a ponerle dos ajos, pues que sean ajos pequeños, no tan grandes. Pero de todos modos quedó muy buena. Bueno, yo les recomiendo, como ya les dije antes, que hagan esta receta. Bueno amigos, si les gustó esta receta y fue de su agrado, pulgarcitos arriba que me estarán ayudando con eso a promocionar mi canal. Si les gustó este video, denle like, compártalo. Si no estás suscrito, suscríbase a mi canal. Y nos vemos en mi próximo video. Bye bye.